hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a quienes recién nos visitan los invito a suscribirse a nuestro canal para que aprendan a realizar muchos diseños de amigurumis y en esta oportunidad amigos nos encontramos realizando este proyecto navideño que se trata de santa claus o papá noel ya en el vídeo anterior hemos realizado el tejido de la cabeza y hoy vamos a realizar el diseño del bigote la barba las orejitas la nariz y cómo vamos a dar cierta expresividad a los ojitos con un bordado hacia los lados para poder tener ya el diseño final empezamos con el tutorial voy a empezar a tejer en primer lugar la oreja ya tengo tejida y cocida previamente una de ellas tenemos que lograr esta forma y esta concavidad para ya dar mejor la caracterización a nuestro diseño en el caso de la orejita opuesta que viene a ser lo mismo vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer un anillo mágico colocamos nuestro muñequito por aquí y dentro del anillo mágico ingresamos empezamos con una cadenita como siempre y vamos a colocar solamente cuatro puntos bajos y tenemos dos tenemos tres y tenemos cuatro luego jalamos el extremo del hilo y el aro anillo se cierra tejeré una cadenita y vamos a girar el tejido y vamos a tejer ya por la parte posterior yo voy a ir escondiendo también este hilo amigos si ustedes no pueden ir escondiendo lo pues luego lo escondemos con la ayuda de una aguja saltamos esa cadenita que nos sirvió para levantar la vuelta y lo que vamos a hacer en la vuelta número 2 es tejer un punto bajo y luego vamos a realizar un aumento y repetimos lo mismo un punto bajo y luego vamos a tejer aquí un aumento una vez que terminemos el último punto lo que hacemos es hacer un remate tejiendo una cadenita y cortamos el hilo esta hebra que nos quedó pequeñita la podemos recortar y vamos a proceder a realizar la costura la referencia es de que vamos a tener aproximadamente cuatro puntos desde la parte del ángulo del ojo de la parte posterior del ojo y tenemos aquí 1 2 3 y 4 luego la orejita va a ser cocida desde la misma dirección y esta viene a ser la vuelta número 17 que tiene el ojito y va a abarcar tres filas quiere decir que si lo cosemos aquí estaríamos ubicando la oreja dándole esa concavidad por supuesto en esta zona de dejando cuatro puntos bajos y tres filas hacia abajo y vamos a hacer lo siguiente ingresamos con la aguja en la parte superior de donde ya hemos ubicado que va a ir la orejita viene a ser esta zona y luego paso hacia la parte inferior y jalo ahora miren siempre tenemos que tener en cuenta que la costura de ambas orejitas va a variar porque esta concavidad en este caso viene en este sentido y en el otro lado en sentido opuesto y luego que tenemos aquí fijada el primer fijado el primer punto inmediatamente paso por el punto del lado opuesto y jalo y miren cómo se forma esta cavidad ahora una vez que ya hemos fijado en la parte superior e inferior voy a fijar la zona que está más hacia atrás para eso ingreso doy una puntada aquí en el centro siempre jalo para asegurarme de que está quedando bien fijo salgo y ya he fijado en tres puntos en la parte superior en la parte inferior y en la parte central para que ya quede esto en su posición definitiva daré dos puntadas adicionales entre los puntos que he realizado aquí si se dan cuenta el hilo que estoy utilizando también es ligeramente largo porque en el caso de la costura de la segunda orejita voy a aprovechar el largo de este hilo para hacer el bordado también de la nariz ve entonces ya tengo aquí fijado todo y lo que hago es un remate con un pequeño nudito para llegar por concluida la costura de la oreja y nos están quedando de esta forma siempre procurando de que esté lo más simétrico posible ahora dónde vamos a hacer el bordado de la nariz vamos a tener como referencia estas son las filas número 17 y 18 debajo de la vuelta número 18 podemos trazar una línea que está equidistante a los ojos y vamos a hacer el bordado justo a esta altura debajo de la vuelta número 18 entonces ingreso con la misma agujita si no dejaron un pedazo de hebra largo no hay problema podemos utilizar utilizar otro 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 y otro hilito pero yo estoy aprovechando uno solo para no hacer tantos nudos luego paso con la agujita ven acá y lo que vamos a hacer es el bordado tomando en consideración mire justo en la zona central y aproximadamente dos puntos bajos para el ancho de la nariz y lo único que vamos a ir es ir repasando de manera horizontal varias veces hasta lograr el volumen que ustedes ven que ustedes ven acá en la nariz que tengo en mi patrón original entonces aquí vamos a ir pasando varias veces hasta lograr ese volumen ven hasta aquí voy cuatro veces avance y esta sería la número 7 entonces he pasado durante siete veces una vez que ya tengo todo esto fijo en relación al volumen siempre voy a hacer un nudo aquí de seguridad para que ya esto quede totalmente fijo y terminado ven entonces porque estoy haciendo este nudo con este mismo hilo voy a hacer un pequeño una pequeña técnica para poder hacer que los ojitos se hundan ligeramente entonces tengo el nudito acá ingreso con la aguja por aquí para desaparecer y me voy acá a la parte interna de este ojo y lo que voy a hacer es pasar por encima de un punto bajo y me voy a ir justo hacia el lado opuesto a la parte interna a la parte interna del ojito del lado opuesto de esta forma eso lo hacemos con la finalidad de que no quede así tan redondeado y darle cierta expresión al muñequito y que los ojos se hundan ligeramente si es posible lo agarramos así con las dos manos paso voy a regresar por el mismo lugar hacia el ojito del lado opuesto y daré una pasada más para que ya esto quede en posición ven regreso nuevamente hacia el lado opuesto jalo un poquito y paso acá y voy a hacer el remate ya aquí en la parte inferior para que no se note ven entonces ahí tengo ya los ojitos ubicados como si fuera un poquito apretado hacia abajo para poder dar la expresión a la carita hago un nudito en la parte inferior y lo que nos queda es esconder ya el hilo que nos sobra entonces ahí ya tenemos las orejitas la nariz y la expresión de los ojitos vamos a hacer ahora un bordado utilizando hilo en color blanco ahora el hilo que estoy utilizando es del mismo tipo con el cual estoy haciendo el tejido de santa pero lo estoy colocando también en el doble y estoy colocando también un nudo en la parte distal o externa o final ahora que es lo que vamos a hacer este nudito al momento que ingrese al interior de la cabecita se tiene que enganchar ingresamos aquí por cualquier zona entre punto y punto y lo que vamos a hacer es trabajar de la parte externa del ojo hacia la parte interna entonces lo que vamos a hacer es pasar miren acá a esta altura más o menos trazando una línea media hacia la parte externa del ojo jalamos hacemos que el nudito se retenga aquí en el tejido y luego vamos aquí a la parte interna del ojito y vamos a salir justo a la mitad de esta distancia que vendría a ser ya hacia abajo ¿ve? y vamos a pasar el hilo por la aguja por encima del hilo por encima de este arquito que se está formando de esta forma y es como si estuviéramos trabajando una especie de L una vez que lo tenemos ahí pasamos por encima del hilo y con eso ya tendríamos diseñada esa lucecita en la parte externa e inferior del ojo y lo mismo vamos a repetir de este lado pasamos el hilo acá en este caso vamos a hacer que ingrese siempre tratando de atravesar el punto que no nos quede exactamente entre punto y punto sino que atraviese ve está quedando así y repetimos el mismo procedimiento vamos a la parte externa del ojo ingresamos bajamos justo a la mitad de la distancia entre las dos puntadas que hicimos el hilo pasa por encima y luego vamos a terminar el bordado del ojito aquí se metió un poquito el hilo lo vamos a sacar y vamos a terminar el bordado del ojito pasando por encima del hilo de esta forma ingresamos por encima y bueno luego lo vamos a esconder por acá en la parte inferior para que no se note jalamos vemos que los hilitos se distribuyan uniformemente y para esconder ese hilo solamente pasamos por un pedacito de la hebra de alguna hebra aquí en el color melón hacemos un nudito y lo hacemos desaparecer entre los puntos jalo aquí si jalamos un poquito fuerte desaparece y cortamos entonces tenemos orejitas nariz y ojos vamos con el tejido de la barba de la barba Gracias.